Cuando tú vas a un parque de atracciones, sientes un poquito de miedo. Yo a veces directamente hay cosas donde no me he atrevido a subir, ¿no? Pues por mis cervicales y porque soy un miedoso para ciertas cosas. Mis hijos son más valientes. Pero, bueno, en alguna me he montado de esas que se te queda el alma por ahí arriba y tú caes para abajo en picado. O en esas que parece que estás volando. Tremendo, ¿no? Lo que han llegado a hacer en esos parques de atracciones. ¿Y por qué, aunque te das impresión y te da un cierto mariposas en el estómago o miedo, pero por qué no nos aterra o no nos vence el temor en un parque de atracciones? Porque sabemos que alguien está en control. Y porque sabemos que está todo diseñado con un límite. Pues salvando las distancias ante esta vida, que puede ser una montaña rusa, ante esta vida, que a veces estamos tranquilitos en un viaje que parece una balsa, ¿no? Que estamos en una barquita y es como una balsa, pero otras veces se desata una tormenta. Y ahora viene una aventura. O en un río, ¿verdad? Que hay momentos de rápidos, una cascada que cae. Qué bonito es ir en ese río cuando todo está, pasas por remansos, aguas de reposo, pero no siempre son aguas de reposo. De repente vienen esas turbulencias. Quiero decirte que también hay alguien que está en control de nuestra vida, que dice, mío eres tú, como hemos leído ahí en Isaías y en Jeremías, mío eres tú. No temas gusano de Jacobo, aunque te sientas tan pequeñito como un gusano, Dios pone un límite aún a la tormenta. Dios está en control de nuestra vida. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Es que la sangre de Cristo se derramó por ti y se derramó por mí. Entonces pasa igual que en un parque de atracciones. Tú sabes que hay alguien en los mandos. Nuestra fe nos dice eso, que no estamos a merced del azar de las circunstancias. Hay alguien que está en el control, en el trono sentado y que pone un límite aún para lo que padecemos. Está el Señor detrás de todo. Es soberano. No es que Él está causando todo. No es que Él está causando todo.